En la oscuridad, en la batalla más cruel Y tu respiración, te dice que no hay más Y te haces la pregunta, si esto terminará Escucha lo que te diré Te sostengo en la angustia, como un padre correré Te guiaré en la fría noche y verás amanecer Tus lágrimas debes secar y a tu lado yo estaré Y si no puedes más, no olvides que por ti lo haré Sé que tú sientes el dolor, incluso al salir el sol Pero yo veo más allá, eso no terminará así Y si tienes todo en contra, tú más fuerte te harás Y yo estaré por siempre junto a ti Te sostengo en la angustia, como un padre correré Te guiaré en la fría noche y verás amanecer Tus lágrimas debes secar y a tu lado yo estaré Y si no puedes más, no olvides que por ti lo haré Borraré el dolor Tus miedos ya se irán Y verás lo bello de vivir, de vivir De mi mano irás en la tempestad Jamás te dejaré Te sostengo en la angustia, como un padre correré Te guiaré en la fría noche y verás amanecer Tus lágrimas debes secar y a tu lado yo estaré Y si no puedes más, recuerda que por ti lo haré Oh, lo haré Oh, si lo haré Oh, si lo haré Si tú ya no puedes más Y si no puedes más Y es dolor hay que enfrentar Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Gracias por ver el video.